¡Arriba las mujeres! Necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad, que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer sin temor a perejo Yo necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa mentir Que conozco el dolor, que el valor en mi lado Vamos a decir Porque ya he sufrido tanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad, la felicidad ¿Dónde está yo la quiero encontrar? Porque ya he sufrido tanto Y no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad, la felicidad ¿Dónde está yo la quiero encontrar? Y no puedo callar mi soledad Y no puedo callar mi soledad Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad, la felicidad ¿Dónde está yo la quiero encontrar? ¿Quién es bien de fuerte, dice? Porque ya he sufrido tanto Y no puedo callar mi soledad Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad, la felicidad ¿Dónde está yo la quiero encontrar?